Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario para fijar lo que serían las cuestiones orgánicas de esta corporación en este periodo que comienza hoy. Hablamos varias cuestiones antes de empezar. Como dije en mi toma de posesión, quiero que esta legislatura esté marcada por otro signo que no sea el de las interrupciones a los turnos de palabra, el de las desconsideraciones y el de convertir el pleno en un circo como algunas veces hemos comprobado. Así que lo que quiero decir es que no voy a tolerar ninguna de esas actitudes y espero que todo el mundo lo entienda por el buen funcionamiento de las sesiones plenarias, que al final lo que venimos a hacer aquí es a confrontar ideas y a representar a los ciudadanos que nos han votado y no a convertir esto en una algarada. Así que eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta todos los miembros del plenario. Y otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta por todos los miembros es que tampoco voy a consentir que a los funcionarios públicos de este ayuntamiento, a los empleados públicos de este ayuntamiento, se les hable de manera desconsiderada o se profieran gritos, voces y algaradas en el edificio municipal. Si eso siguiera o fuera así, daré instrucciones para que a esa persona solo se la atienda por escrito y los funcionarios no tienen por qué aguantar las desconsideraciones o los desaires o los malos humores de los miembros de esta corporación. Así que estas cosas las tenemos que tener todos muy presentes a la hora de dirigirnos a los funcionarios públicos y de actuar en el pleno. Y dicho esto, vamos a empezar con el orden del día, con el primer punto de Hacienda de Cuentas sobre el nombramiento de intendentes de alcaldes y delegaciones. Tiene la palabra el señor secretario. Decreto de designación de miembros de junta de gobierno local y atribuciones de la misma. Esta alcaldía, de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 21 y 22 de la ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y 44, 46 y 47 del reglamento de organización, ha decretado. Primero, designar como tenientes de alcaldes y miembros de la junta de gobierno local a los siguientes señores concejales, los cuales sustituirán a esta alcaldía de presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en el orden que se expresa. Primera teniente de alcaldes, Antonia González Méndez. Segundo teniente de alcaldes, José Antonio Santos Iglesias. Tercera teniente de alcaldes, María Dolores Ballester Ferrer. Y cuarto teniente de alcaldes, Sonia Granado Silva. La junta de gobierno local tendrá asignadas las siguientes atribuciones. La asistencia a mi autoridad en el ejercicio de las atribuciones que por ley me están conferidas, las que correspondiendo a la alcaldía, la ley 785 de 2 de abril y texto refundido, aprobado por decreto 781, barra 86, de dirección, inspección e impulso de los servicios y obras municipales, se delegan de manera expresa por el presente decreto en las siguientes materias. En materia de hacienda y contratación, disponer gastos dentro de los límites reservados a la alcaldía, ordenar pagos y rendir cuentas, aprobación de padrones fiscales y supuesta al cobro, resolución de reclamaciones contra atributos, aprobación de conciertos fiscales, contratación y concesión de obras, servicios y suministros que excedan de la cuantía señalada en la ley 785 de 2 de abril, celebración de contrato de consultoría y asistencia en los términos previstos en el Real Decreto Ley 2.000 de contrato de las Administraciones Públicas y conforme a las limitaciones establecidas en la legislación local. En todo caso, según dispone el artículo 24 del texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, la delegación de las anteriores competencias en materia de contratación se entienden sin perjuicio de las que quedan reservadas al excelentísimo Ayuntamiento Pleno para aquellos contratos de duración superior a un año y que exijan créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual. En materia de urbanismo, obras municipales, viviendas y patrimonio, conceder licencias de obras de nueva planta, modificación o reforma que afecten a la estructura de edificios e instalaciones de obras provisionales, de parcelaciones urbanísticas y segregaciones, de demoliciones, de movimientos de tierras, de usos de carácter provisional, resolución de expedientes de caducidad de licencias urbanísticas y de transmisión de licencias. Resolución de expedientes contradictorios de ruina, contratación de obras cuyo presupuesto excederá a la cuantía establecida para los contratos de obras menores según dispone la ley de contratos, aprobación de certificaciones de obras, recepciones provisionales y recepciones definitivas de obras, aprobación de precios contradictorios de unidades de obras, concesión de bienes por plazo de uno a cinco años o superior si su cuantía no excede el 10% de los recursos ordinarios, calificación ambiental de actividades conforme a la ley 794 de protección ambiental. En materia de personal, policía local, protección civil y estadística, contratación de personal laboral y nombramiento de funcionarios de carrera, designación de tribunales de pruebas selectivas y concursos para provisión de puestos de trabajo, retribuciones de personal laboral y asignación de categorías profesionales, aprobación de expedientes de jubilación e inválidos del personal, imposición de sanciones disciplinarias a la separación del servicio y el despido, que son competencias del Pleno, aprobación del Plan Municipal de Protección Civil y otras competencias, concesiones para ocupación de nichos, aprobar los programas de festejo y las cuentas relativas a las fiestas de carnaval, navidad y feria, aprobar las bases de los concursos de carteles con parsas, bailes y análogos, aprobar las bases de los concursos de carácter artístico y literario, autorizar la asistencia de concejales y funcionarios a congresos, reuniones o seminarios y las propias que le atribuyan las leyes. La Junta de Gobierno local celebrará sesión constitutiva el próximo día 2 de julio del 19 a las 9.30 horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 del reglamento de organización. De la presente resolución se dará conocimiento al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose además personalmente a los designados, y se publicará en el boletín oficial de la provincia sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la presente resolución, conforme se indica en el número 1 del artículo 23 de la ley 785 de 2 de abril y el 52.4 del reglamento de organización y funcionamiento. Muy bien, pasamos al punto número 2, dación de cuenta, delegaciones y atribuciones de área. Tiene la palabra el señor secretario. Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el 21.3 de las 785 de 2 de abril y el regulador de las bases de régimen local y 38 de y 125 del reglamento de organización, ha resuelto delegar en los tenientes de alcalde y concejales las atribuciones que a continuación se señalan. Área de presidencia. En esta área, el alcalde presidente se reserva el ejercicio de las competencias no delegables del artículo 21 y las no expresamente delegadas por esta resolución. Dentro del área de presidencia, concejalía de presidencia, representación institucional, patrimonio, transparencia administrativa, coordinación y memoria histórica y democrática, ejercida directamente por esta Alcaldía. Ejercerá funciones de coordinación y transversalidad entre las diferentes áreas municipales. Asimismo, ejercerá la representación institucional del Ayuntamiento de Nerva. Realizar funciones de dirección, inspección e impulso de los servicios de información y comunicación administrativa destinados a informar a los ciudadanos de la actividad administrativa municipal, recogiendo de los distintos servicios las demandas que en este sentido se formulen. Velar por la imagen de los impresos administrativos, carteles, invitaciones y cualquier impreso o audiovisual que difunda el Ayuntamiento, ocupándose de las distribuciones de los mismos y coordinándose de las modificaciones que les afecten. Quedan excluidas de estas competencias las relaciones con los medios de comunicación y la información de la gestión del equipo de Gobierno. Dirigir, inspeccionar e impulsar la organización del Ayuntamiento y sus servicios administrativos, especialmente la puesta en marcha de todo lo relativo a información institucional y al cumplimiento de la normativa referente a la transparencia de las Administraciones públicas, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno Local y al Pleno Municipal. Dirigir, inspeccionar e impulsar todas aquellas competencias sobre patrimonio municipal e inventario de bienes, excepto las relativas a patrimonio cultural e histórico-artístico que se delegan, en los términos previstos en esta resolución. Dirigir, organizar e impulsar las actividades municipales que se realizan en desarrollo de lo previsto en la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, especialmente todo lo relativo a las exhumaciones iniciadas en el cementerio municipal u otras que en este ámbito fuesen acordadas por el Ayuntamiento, representando al Ayuntamiento los órganos que existieran o eventualmente pudieran crearse en el ejercicio de esta competencia. Segunda área, área de desarrollo sostenible, actuaciones en el medio urbano y natural, urbanismo, servicios municipales, parques, jardines, limpieza viaria, sanidad, deporte y turismo. Teniente de alcalde delegada del área de desarrollo sostenible, medio urbano y natural, urbanismo, servicios municipales, parques, jardines, limpieza viaria, sanidad, deporte y turismo, doña Antonia González Méndez. Competencias. Dirigir, inspeccionar e impulsar las obras municipales y, en particular, contratar obras de cuantía menor, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas expresamente a otras autoridades y órganos municipales. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de limpieza pública recogida de residuos sólidos y servicios contra incendios, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a otras autoridades y órganos municipales, así como la regeneración del medio ambiente. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de mantenimiento de los edificios municipales de las vías públicas del mobiliario urbano, así como del cementerio, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a la Junta de Gobierno local o al pleno. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de parque móvil, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a la Junta de Gobierno local y al pleno. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de alumbrado público, asumiendo las competencias que no tengan la Junta de Gobierno local y el pleno municipal. Dirigir, inspeccionar e impulsar todo lo relativo al área de urbanismo, promoviendo los instrumentos de planeamiento y de desarrollo que se consideren necesarios, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a la Junta de Gobierno local ni al pleno. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios relativos a la protección del medio natural y urbano. En concreto, ejercerá todas las competencias delegables relativas a protección, salvaguarda y aprovechamiento del medio natural, asumiendo cuantas competencias no tengan la Junta de Gobierno o el pleno municipal. Concejal a delegada del área de Sanidad, Deporte y Turismo, doña Ilenia Rodríguez Ruciero, bajo la superior dirección política y coordinación de la Teniente de Alcalde, ejercerá las siguientes competencias. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de salud y consumo, tales como abastos, venta ambulante, defensa del consumidor y sanidad pública municipal, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a otras autoridades y órganos municipales. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de deporte, asumiendo cuantas competencias no tengan la Junta de Gobierno local y el pleno municipal. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de turismo destinados a promover la actividad turística, favorecer el desarrollo económico y turístico, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a otras autoridades y órganos municipales o supramunicipales, debiendo coordinarse con esta Alcaldía y con los demás servicios cuando la promoción turística requiera la adopción de resoluciones o acuerdos que sean de la competencia de otras áreas y servicios del Ayuntamiento. Área de Hacienda, Economía, Personal, Desarrollo Local y Festejos. Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Hacienda, Economía, Personal, Desarrollo Local y Festejos, José Antonio Santos Iglesias. Competencias. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios económicos del Ayuntamiento que comprenden intervención, gestión tributaria, inspección fiscal, tesorería y recaudación, así como preparación de los asuntos que hayan de someterse a la consideración de los demás órganos municipales y, en particular, ejercer, entre otras, las siguientes atribuciones. Acordar las liquidaciones tributarias, acordar el aplazamiento y fraccionamiento de pagos de tributos conforme a las bases de ejecución del presupuesto, autorizar y disponer gastos dentro de los límites competenciales de quien delega, ordenar pagos, apremiar deudas formalizadas en recibos y certificaciones de descubierto, desarrollar la gestión económica conforme al presupuesto aprobado y en sus bases de ejecución, dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de estadística asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a otras autoridades y órganos municipales. Todas aquellas competencias que relacionadas con el personal al servicio del Ayuntamiento, tanto laboral como funcionario, correspondan a la Alcaldía y no estén expresamente delegadas. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de empleo y fomento destinados a promover la actividad económica y la creación de empleo, solicitar la tramitación administrativa de la instalación de empresas, favorecer el desarrollo económico y promover la creación de empleo, asumiendo a cuantas competencias no estén atribuidas a otras autoridades, órganos municipales o supramunicipales, debiendo coordinarse con esta Alcaldía y con los demás servicios cuando la promoción económica requiera la adopción de resoluciones o acuerdos que sean de la competencia de otras áreas y servicios del Ayuntamiento. Organizar y dirigir las fiestas municipales y otros eventos de carácter festivo, en coordinación, en su caso, con las áreas implicadas, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a la Junta de Gobierno y al Pleno. Área de Educación y Cultura. Teniente de Alcalde y delegada del Área de Educación y Cultura, doña María Dolores Ballester Ferrer. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de educación, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a otras autoridades y órganos municipales, y, en particular, las relativas a la coordinación con la Administración autonómica y propuesta de concesión de becas y subvenciones. Dirigir, inspeccionar e impulsar todo lo relativo a la cultura, incluyendo los servicios que pretendan su promoción y difusión, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a otras autoridades y órganos municipales, en particular las relativas a la celebración y promoción de actividades culturales, gestión y protección de actividades culturales, gestión y protección del patrimonio histórico-artístico, del Museo Municipal, Biblioteca y Teatro Municipal. Área de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, Juventud, Diversidad, Comunicación, Participación y Cooperación y Seguridad Ciudadana. Teniente de Alcalde y Delegada del Área de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, Juventud, Diversidad, Comunicación, Participación y Cooperación y Seguridad Ciudadana, Sonia Granado Silva. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de igualdad, políticas sociales, conciliación, incluyendo especialmente lo relativo a políticas de género, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno y al Pleno Municipal. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos relacionados con colectivos de especial protección, como son la infancia y los mayores, asumiendo cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno local ni al Pleno Municipal. Crear, coordinar y asegurar los medios necesarios para garantizar la viabilidad de la participación ciudadana como elemento integrador de la gestión municipal. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de policía local, seguridad, ciudadana, tráfico, circulación, protección civil, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a la Junta de Gobierno ni al Pleno Municipal. Concejal del Área de Diversidad, Juventud, Comunicación y Cooperación, Samuel Delgado Díaz. Bajo la superior dirección política y coordinación del Teniente de Alcalde, ejercerá las siguientes competencias. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de igualdad en materia de diversidad, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a la Junta de Gobierno ni al Pleno. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de igualdad en materia de cooperación internacional, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a la Junta o al Pleno. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de juventud y, especialmente, en lo relativo a drogodependencia, asumiendo cuantas competencias no estén atribuidas a la Junta de Gobierno o al Pleno. Dirigir, inspeccionar e impulsar y organizar todos aquellos medios en los que se articulen las comunicaciones del Ayuntamiento, en concreto los medios públicos locales, radio y televisión, sin menoscabo de las competencias ejercidas directamente por la Alcaldía en lo que respecta a la organización administrativa. En cuanto al régimen general de las delegaciones, los concejales delegados de servicios municipales podrán elaborar propuestas para la Junta de Gobierno local y para el Pleno, pero las mismas deberán ir firmadas conjuntamente con el Teniente de Alcalde delegado del área, correspondiente o, en su caso, con el alcalde. La delegación de atribuciones del presente decreto no será obstáculo para que esta Alcaldía pueda abocar para sí en cualquier momento, mediante resolución motivada, el conocimiento y resolución de los asuntos que considero oportunos. Las competencias delegadas en la Junta de Gobierno local y los Tenientes de Alcalde no podrán ser, a su vez, delegadas por estos en otros órganos o autoridades. Siempre que se haga uso de la delegación de atribuciones contenidas en este decreto, deberá hacerse constar expresamente la correspondiente resolución. La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial y de la misma se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la inmediata sesión que se celebre. Surtirá efectos el decreto desde el día 26 de junio del 2019, debiéndose adoptar por todos los servicios municipales las medidas que correspondan para la mejor efectividad de cuanto anteceder. Muy bien, pasamos al punto número 3, propuesta de alcaldía sobre creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Tiene la palabra el señor secretario. ¿Habéis procedido a nombrar? La comisión de Hacienda, voy leyendo los nombres y procedería a volver a nombrar los otros que propongan. ¿Vale? Comisión especial de la Hacienda, Economía Personal, Desarrollo Local y Pentejos. Presidente José Antonio Santos Iglesias, Vocal 1, José Antonio Ayala Oporto. Vocal 2, Ylenia Rodríguez Ruciero. Vocal 3, Sonia Granado Silva. Vocal 4 y vocal 5 del Partido Popular, sin designar. Vocal 6, adelante, Nerva, Izquierda Unida Andalucía. Vocal 6, de la Comisión Especial de Hacienda, Economía... Dolores Cabello. Suplentes, Antonio González Méndez, María Dolores Ballester Ferrer, Samuel Delgado Díaz, 2, del Partido Popular, sin designar. Y adelante, Nerva, de suplente. David Pérez. Comisión informativa de Presidencia, Representación Institucional, Patrimonio, Transparencia Administrativa, Coordinación y Memoria Histórica y Democrática. Presidente José Antonio Ayala Oporto. Vocal 1, José Antonio Santos Iglesias. Vocal 2, Ylenia Rodríguez Ruciero. Vocal 3, Sonia Granado Silva. Vocal 4 y vocal 5, a designar por el Grupo Municipal Popular. Vocal 6, adelante, Nerva, Izquierda Unida. Pérez, 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 Pérez. Antonia González Méndez, de suplentes. María Dolores Ballester Ferrer, Samuel Delgado Díaz, 2, a designar por el Partido Popular. Y adelante, Nerva, Izquierda Unida, Andalucía. Dolores Cabello. Comisión informativa de Desarrollo Sostenible, Actuaciones en el medio urbano y natural, urbanismo, servicios municipales, parques, jardines, limpieza viaria, sanidad, deporte y turismo. Presidente, doña Antonia González Méndez. Vocal 1, José Antonio Ayala Oporto. Vocal 2, José Antonio Santos Iglesias. Vocal 3, Ylenia Rodríguez Ruciero. Vocal 4 y vocal 5, a designar por el Partido Popular. Vocal 6, adelante, Nerva, Izquierda Unida, Andalucía. Dolores Cabello. Suplentes. María Dolores Ballester Ferrer, don Samuel Delgado Díaz, doña Sonia Granado Silva, 2, a designar por el Partido Popular. Y adelante, Nerva, Izquierda Unida, Andalucía. David Cabello. David Cabello. Comisión informativa de Educación y Cultura. Presidente, María Dolores Ballester Ferrer. Vocal 1, José Antonio Santos Iglesias. Vocal 2, Ylenia Rodríguez Ruciero. Vocal 3, Sonia Granado Silva. Vocal 4 y vocal 5, Partido Popular, a designar por ellos. Adelante, Nerva, Izquierda Unida, Andalucía. Dolores Cabello. Suplentes, José Antonio Ayala Oporto, doña Antonia González Méndez, Samuel Delgado Díaz, 2, a designar por el Partido Popular. Y adelante, Nerva, Izquierda Unida, Andalucía. David Cabello. Comisión informativa de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, Juventud, Diversidad, Comunicación, Participación y Cooperación y Seguridad Ciudadana. Presidenta, Sonia Granado Silva. Vocal 1, Samuel Delgado Díaz. Vocal 2, José Antonio Santos Iglesias. Vocal 3, Ylenia Rodríguez Ruciero. Vocal 4 y vocal 5, a designar por el Partido Popular. Vocal 6, adelante, Nerva, Izquierda Unida, Andalucía. David Cabello. Suplentes, José Antonio Ayala Oporto, Antonia González Méndez, Sonia Granado Silva. Partido Popular, 2, a designar. Y adelante, Nerva. Dolores Cabello. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna intervención sobre este punto? ¿Pasamos a votarla? Tiene la palabra el portavoz del Grupo. Me he traído la documentación que se nos entrega hace ocho años, en el año 2011, para la creación y composición de las comisiones informativas, el mismo punto que hoy, exactamente el mismo. Y aquí se puede comprobar, evidentemente, cómo todos los concejales de todos los grupos políticos, los tres grupos políticos con representación del Ayuntamiento, los cuatro grupos en aquellos momentos, tenían sus concejales asignados. Esto es una muestra de que en aquel momento se hicieron bien las cosas, evidentemente. Lo que demuestra que no se han hecho bien las cosas, además, también, ahora, es que, para la documentación que se entrega en este Pleno, solamente estaban asignados los del Partido Socialista, nada más. Los del Partido Popular aparecen en blanco y el de Izquierda Unida aparece en blanco. Tan fácil hubiera sido como llamar a los portavoces de los tres grupos políticos con representación en este Ayuntamiento, haberlos sentado en una mesa, que es lo que se ha hecho siempre, señor alcalde, lo que hacía su antecesor, que lo que también hacía su antecesor, sentarnos en una mesa, fijar fecha, hora del Pleno, acordar quiénes son los representantes de las comisiones informativas, informar de quiénes son los representantes de este Ayuntamiento, en el Consejo Escolar, en el ADR, acordar con los grupos de la oposición, los representantes en camisa, lo que se ha hecho siempre, señor alcalde, lo que usted en este Pleno se ha negado a hacer. Los motivos no los sé, pero era tan fácil como llamar a los portavoces de la oposición. Era tan fácil de convertir un Pleno, que tenía que ser un mero formulismo, porque es el primer Pleno de composición de este Ayuntamiento, de no querer, de querer hacer algo contrario a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y al final convertirlo en una reta isla de negativas, porque lo que no vamos a permitir, evidentemente, es que aquí se quiera despreciar a una parte de los vecinos y vecinas de Nerva. Usted, que dijo en el discurso de toma de posesión que quería gobernar para todos, pues muy mal empieza, señor alcalde. Con esta actitud empieza usted muy mal. Evidentemente, el voto del Partido Popular va a ser negativo. Gracias. Adelante. La portavoz del PSOE. Sí. Bueno, buenos días y bienvenidos a todos y a todas al primer Pleno. Ya que la única intervención ha sido la del señor Lozano, pues creo que debo de decirle como portavoz de nuestro equipo que el que comienza mal es usted, muy mal. Primero, usted sí ha tenido una conversación telefónica que creo que voy a ser hasta limpia y transparente y no voy a decir cómo fue esa llamada, porque comenzó con insultos y malas formas hacia los funcionarios y malas formas hacia la gestión de este equipo de gobierno que acaba de comenzar. O sea, que comienza usted mal. Y vuelvo a decirle también, en segundo lugar, que usted comienza también fatal, no mal, fatal. Usted habla de nuestro antedecesor positivamente, creo que por primera vez, porque le conviene hoy hablar, cuando le ha abierto en canal y ha dicho del pestes. Y hoy queda demostrado, ya que sus debates hablaba de marioneta, que el señor alcalde aquí presente no es marioneta, porque ha tomado sus decisiones propias para comenzar este primer Pleno extraordinario. Y también quiero decirle que de retaílas negativas ninguna. El señor alcalde tiene capacidad y competencia para comenzar a dirigir este Pleno como cree conveniente. Y la pregunta es, ¿cómo entonces Izquierda Unida tiene hoy todos los nombres establecidos y usted no? Entonces, quizás la reflexión sea su falta de gestión en su propio partido político, no la culpa de nosotros como equipo de gobierno. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a votar el punto. Me gustaría una segunda intervención, señor alcalde. Pasamos a votar el punto. Le ruego, por favor, que me permita una segunda intervención, por alusiones personales. Le digo que no voy a tolerar que interrumpa. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista. Abstención de adelante Andalucía y en contra del Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta de alcaldía sobre nombramiento de representantes de la corporación, los órganos colegiados. Tiene la palabra el señor secretario. Consejos escolares, titular doña María Dolores Ballester Ferrer, suplente Antonio González Méndez, ADR Cuenca, Miela de Río Tinto, titular José Antonio Ayalao Porto, suplente José Antonio Santos Iglesias, y consorcio provincial de bomberos de Huelva, titular José Antonio Ayalao Porto y suplente Antonio González Méndez. ¿Alguna intervención sobre este punto? ¿Con brevedad? Sí, quería hacer referencia a lo que ha dicho antes la concejala del PSOE. ¿Es sobre este punto? Sí, sí, tiene relación con este, es el mismo. Sí, lo que no es lógico, señora concejala, yo no sé si usted ve la documentación, yo la veo muy claramente. Los huecos del Partido Popular y los huecos de Adelante Andalucía están en blanco. Así que, por favor, no quiero hacerlo blanco-negro. No entendemos que este sea el momento para dar los nombres en medio de un pleno de los representantes de ningún partido para ninguna comisión de este ayuntamiento. No entendemos que sea el momento. Y como no lo es, evidentemente, y como no se ha hecho, porque se tenía que haber hecho en su momento, como ya he dicho antes, reuniendo a los grupos de la oposición, que es lo que no se ha hecho, pues, evidentemente, los daremos cuando se nos reúna. Y cuando se nos ame, cuando se hagan las cosas, como hay que hacerlas. Y lo vuelvo a repetir. El día que yo insulte a alguien, el día que yo insulte a alguien, entenderé que usted diga que yo he insultado a alguien. Mientras, por favor, le ruego que retire lo que acaba de decir. Porque yo no insulto a nadie. A nadie. Así que, por favor, le ruego que retire lo que ha dicho. Y, evidentemente, como le he dicho antes al señor alcalde, esta era una de las cosas buenas que hacía Domingo Domínguez, evidentemente. Pero si es que no está mal que lo... Igual que decía, todas las cosas que hacía mal, pues, esta fue una de las cosas que hizo acertadamente en su momento. Convocar y crear la Junta de Portavoces. Y espero, espero que aquí el señor alcalde siga con la misma práctica. Espero que siga con ella, porque, si no, evidentemente daremos un paso atrás. Y en este pleno lo se ha hecho. Muy bien. Pasamos a votarla. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista, la abstención de Adelante Nerva y los votos en contra del Partido Popular. Propuesta de Alcaldía sobre periodicidad de las sesiones del pleno. Tiene la palabra el señor secretario. De conformidad con lo establecido en el artículo 46.2 de la ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, que determina que el pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo cada mes en los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las diputaciones provinciales cada dos meses, en los ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 y 20.000 habitantes y cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes, se propone que los plenos se celebren los meses impares los últimos jueves de cada mes. ¿Alguna intervención? Adelante Nerva. A ver, nos gustaría a nosotros aclarar un punto o en este caso realizar una pregunta para que la portavoz de vuestro equipo nos lo aclare. En la propuesta aparece reflejado cuándo técnicamente se va a realizar el pleno, pero no se especifica horario en cuestión y nos gustaría tenerlo en cuenta a la hora de valorar la propuesta. Gracias. Sí, el Partido Popular desde que volvió a este ayuntamiento en el año 2011 siempre hemos defendido que el pleno tenía que ser todos los meses porque entendemos porque entendemos que es el mejor órgano para que los vecinos y vecinas de Nerva para hacer participativo este ayuntamiento y que los vecinos y vecinas de Nerva tengan un contacto directo incluso para plantear su propuesta que es lo que se ha planteado siempre en los últimos años desde se ha intentado por lo menos desde esta corporación cuando se crea en su momento el reglamento para darle participación a los vecinos y entendemos que el pleno debe de ser todos los meses creemos que hay un mayor esfuerzo evidentemente a la hora de organizar y a la hora de convocar pero entendemos que debe ser todos los meses y vamos a seguir en ese posicionamiento evidentemente y por lo tanto pues vamos a a votar en contra gracias Muy bien la portavoz del loco socialista Bueno en respuesta a la portavoz en principio el horario va a ser por la tarde no obstante si el alcalde cree conveniente en algún momento realizar plenos por la mañana pues ya sabe que tiene la competencia de establecerlos por la mañana no obstante también quiero recordar a todos los miembros aquí presentes que la asistencia a plenos es un derecho y desde los puestos laborales deben de dar permiso para ejercerlo y si así no fuera creo que para eso tenemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras para mostrar nuestra contrariedad y nuestra falta de conformidad si ese permiso no se concediera y respecto a usted señor Lozano y su equipo usted insiste pero le vuelvo a decir que el partido que ha ganado somos nosotros y los que creamos y decidimos somos nosotros aunque le duela pero es así y van a ser cada dos meses y jueves finales de cada mes gracias bien pasamos a votar la propuesta votos a favor abstenciones votos en contra se aprueba con los votos a favor del grupo socialista abstención de adelante Nerva y en contra del partido popular pasamos al punto número 6 propuesta de alcaldía sobre asignación a los grupos municipales tiene la palabra el señor secretario de conformidad con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 785 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local que establece que el pleno de la corporación con cargo a los presupuestos anuales de la misma podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo idéntico para todos los grupos y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos dentro de los límites que en su caso se establezcan con carácter general las leyes de presupuesto y sin que puedan destinarse al pago de las remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial se proponen las siguientes asignaciones asignaciones a los grupos componente fijo 30 euros mes y asignaciones grupos componente variable 110 euros concejal mes Muy bien ¿alguna intervención? Adelante Andalucía Adelante Nerva Perdón Pues sí con respecto a esta propuesta queremos dejar un par de ideas claras porque en primer lugar la propuesta que se ha planteado representa o significa un mayor gasto para las arcas del ayuntamiento quizás no se ha tenido en cuenta el endeudamiento con el que cuenta el ayuntamiento y no se ha establecido una perspectiva lo más correcta posible de esta distribución de los complementos porque en sí la asignación que hay adjudicado a cada uno de ellos pues la verdad es que no nos parece que esté muy bien cuantificado primero porque no priman lo que es la aportación a los grupos municipales y por tanto no se les permite cumplir con la finalidad para la cual se para la la finalidad con la que conllevan y después también porque perjudican considerablemente a estos grupos municipales que cuenta con un menor número de concejales y por tanto les coarta en cierta forma el derecho adquirido para ejercitar su función corporativa de manera correcta y por último pues comentar que lo mismo que no se ha primado las aportaciones a los grupos municipales esta distribución sí que prima el número de concejales y por tanto lo que aquí se facilita desde el equipo de gobierno es una clara y evidente discriminación hacia grupos como grupos con un número pequeño de concejales y lo único que consiguen es beneficiarse a sí mismos entonces pues no nos parece correcta esta distribución y queremos plantear una propuesta alternativa porque no se trata solo de negarnos a vuestras propuestas sino también de realizar otras que puedan ser igualmente realizables y además mucho más beneficiosa para las arcas porque van a repercutir de forma positiva hacia los ciudadanos hemos planteado que el componente fijo sea igual para todos los grupos municipales de un importe de unos 315 euros y que el componente variable por número de concejales pues se reduzca a 25 euros mensuales si calculamos las diferencias entre una propuesta la propuesta de Adelante Nerve Izquierda Unida y la propuesta del PSOE hay una diferencia favorable hacia estas arcas municipales de más de casi 300 euros parece que no pero todos los meses si lo multiplicamos y acabamos el año creo que beneficiaría o podríamos reducir en cierta forma gastos innecesarios y se podrían beneficiar otra serie de partidas en los presupuestos así que esperamos contar con el apoyo Muy bien tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular Sí como he dicho en los puntos anteriores este punto se podría haber aprobado también sin ningún problema si hubiera habido algo de consenso Desde el Partido Popular entendemos que lo lógico hubiera sido dejarlo tal y como estaba primero porque se ha reducido las asignaciones a los grupos se reducen en 20 euros entendemos que no debe ser el camino no debe ser el camino porque hay que primar al grupo hay que primar al grupo por el funcionamiento evidentemente porque ya en los años 90 recuerdo las asignaciones que se le daban a los grupos y si mal no recuerdo andaba sobre las 8.000 pesetas de aquellos años y que hoy a estas alturas estemos hablando de 30 euros pues la verdad lo considero algo ridículo lo considero algo ridículo si ya de por sí era ridículo lo que se le estaba dando a los 50 reducirlo aún más lo considero ridículo por lo tanto pienso que lo más sensato hubiera sido dejarlo todo tal y como estaba pero claro a ese consenso hubiéramos llegado si se lo hubiera convocado evidentemente y si se hubiera hecho algún cambio pues pues evidentemente el cambio debería de haber ido dirigido a aumentar algo el grupo y reducir un poquito la asignación a los concejales pero más o menos la línea tiene que haber sido la que se estaba llevando y no y no la que se ha hecho que al fin y al cabo es perjudicar más a los grupos y en este caso a los grupos y en este caso a los grupos minoritarios y no creo que ese debe ser el objetivo gracias tiene la palabra la portadora de los sociales bueno pues respecto a este punto decirle a adelante Nerva que no ha habido discriminación ninguna que simplemente hemos sido fieles a los resultados de las elecciones y lo que aquí ha primado ha sido la representatividad por lo tanto ahí está la cuantía económica que percibimos cada uno de los partidos que aquí representamos y en ningún momento no es que no vayamos a decirle que no a la propuesta que usted acaba de presentar pero en principio todo se va a quedar tal cual no obstante por no decirle que no bueno podemos valorarla pero quiero dejar claro que lo que va a aprobarse hoy es lo que va a ser muchas gracias pasamos a votar la propuesta votó a favor si usted no le importa vale muy bien pues votos a favor abstenciones votos en contra se aprueba con los votos a favor del grupo socialista y los votos en contra de adelante Nerva y partidos populares con esto entiendo que aceptáis ustedes la asignación o que la rechazáis la rechazáis ¿no? vale pues tome nota el señor secretario que rechazan la asignación el grupo popular no perdón 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 dígame no quería comentar que lo que rechazamos es la propuesta que se ha hecho vale pero la asignación no la asignación no claro vale a preguntar no se trata de calificar de que si la pregunta es o no es yo estoy haciendo una pregunta y me gustaría que me respondiera ya me ha respondido y haga usted el favor de responder si no le importa ¿y por qué no me ha preguntado antes si rechazaba las comisiones informativas cuando ha dicho que no? pues porque el pleno lo dirijo yo y le estoy haciendo ahora una pregunta ah que gracias está bien está bien bueno pues evidentemente como antes no me ha preguntado si rechazo a las comisiones informativas le hubiera dicho lo mismo que comisiones informativas debe de haber evidentemente porque este ayuntamiento tiene que funcionar lo que no veo bien son las formas en las cuales se ha llevado afecto pues ahora le vuelvo a decir lo mismo bueno le vuelvo a decir lo que le hubiera dicho antes como usted no me lo ha preguntado pues ahora se lo digo ya que tiene tanto interés en preguntarme esto pues se lo voy a decir asignaciones tiene que haber porque estos grupos tienen que funcionar evidentemente de alguna forma y por lo tanto lo que rechazo son las formas en las cuales se establece la asignación pero asignaciones tiene que haber y evidentemente el grupo popular no la va a rechazar evidentemente gracias punto número 7 propuesta de alcaldía relativa a cargos de dedicación exclusiva concejales tiene la palabra el señor secretario el artículo 75 de la ley 785 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local establece los miembros de las corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva en cuyo caso serán dados de alta en el régimen general de la seguridad social asumiendo las corporaciones el pago de las cuotas empresariales que correspondan salvo lo dispuesto en el artículo anterior en el supuesto de tales retribuciones su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes organismos o empresas de ellas dependientes así como para el desarrollo de otras actividades todo ello en los términos de la ley 5384 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas los miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia vicepresidencia ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el régimen general de la seguridad social en tal concepto asumiendo las corporaciones las cuotas empresariales que correspondan salvo lo dispuesto en el artículo anterior dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen en su caso las leyes de presupuesto en el del Estado los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones los miembros de las corporaciones locales que sean personal de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo en los términos señalados en el artículo 5 de la ley 53.84 de 26 de diciembre sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del presente artículo se pretende retribuir la dedicación exclusiva de los concejales que van a ejercer su cargo en esta condición en el caso de las dos trabajadoras municipales en las que incurrían causas de incompatibilidad manifiesta y que han optado por el ejercicio del cargo público las retribuciones a percibir ascienden a las que por el desempeño de sus puestos de trabajo venían percibiendo se propone primero retribuir la dedicación exclusiva de los concejales que se indican a continuación con las cantidades que igualmente se reflejan pagaderos en 14 mensualidades José Antonio Santos Iglesias 25.000 euros cantidad máxima a percibir en cómputo anual Ylenia Rodríguez Ruciero 25.965,66 euros así como todos aquellos beneficios sociales que recogidos en el convenio colectivo de este ayuntamiento le hubieran correspondido en su condición de personal laboral de esta corporación Sonia Granado Silva 26.311,32 euros así como todos aquellos beneficios sociales que recogidos en el convenio colectivo de este ayuntamiento le hubieran correspondido en su condición de personal laboral de esta corporación En el caso de las trabajadoras municipales Ylenia Rodríguez Ruciero y Sonia Granado Silva el importe a abonar al cargo en régimen de dedicación exclusiva será siempre equivalente en su cuantía al importe que por su condición de personal laboral pudiera corresponderle durante el periodo de excedencia forzosa considerando especialmente los periodos de antigüedad que durante el ejercicio del cargo pudieran generarse Las retribuciones brutas totales anuales se minorarán o aumentarán en función de las previsiones legales que resulten de aplicación Y tercero el régimen de dedicación exclusiva se producirá a partir del día de la adopción del acuerdo por el ayuntamiento pleno Muy bien Si va a intervenir tiene la palabra adelante Nerva A ver En cuanto a esta propuesta también queremos hacer varias aclaraciones en cuanto digamos que al sentido después de nuestra votación En primer lugar porque consideramos que los sueldos que están marcados hablamos de sueldos que están marcados en la documentación aportada nos resultan excesivamente altos para la situación económica en la que estamos en curso Y es que no solamente se trata de los sueldos de los importes económicos respecto a los sueldos que aparecen en la documentación sino que además hay que tener en cuenta que estos concejales llevan una cuota a la seguridad social que también supone un coste para el ayuntamiento Por tanto además de todo ese importe que ya es un montante grande habría que sumarle el montante de los impuestos correspondientes que todo ello lo que conlleva es a que 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 causa un grave perjuicio de nuevo para lo que son las arcas municipales y por tanto la verdad es que estas tres liberaciones perjudican bastante y la verdad es que eso no solamente representa un perjuicio para las arcas como ya he dicho anteriormente sino también eso después repercute sobre el beneficio de los ciudadanos porque evidentemente a más dinero para unos menos para otros y una de las cosas que más nos preocupa a nosotros es que estas trabajadoras del ayuntamiento que han optado por su derecho evidentemente de ejercer el cargo de de concejales pues dejan vacantes unos puestos de trabajo y nos preocupa saber qué va a pasar con ellos porque la ley de incompatibilidad del servicio del personal al servicio de las administraciones públicas pues es tajante con respecto a eso y deja muy claro que si se ejerce una función en un cargo no se puede realizar un trabajo en otro lugar por tanto ese puesto está vacante está vacío y lo que nos preocupa es saber si en breve tienen ustedes planteado cubrirlo de nuevo y en fin realizar todo el procedimiento necesario para que haya unas bases de convocatoria y pueda salir esos puestos de trabajo a cubrirse de nuevo al mercado porque recalco los cargos que han cogido estas trabajadoras son cargos retribuidos y de dedicación exclusiva a la función de concejala en cuanto a la tercera liberación pues me pesa mucho decirlo pero es la prueba más clara más clara de la compra de voluntades por parte del PSOE la verdad es que me resulta gravemente complicar la situación porque es que el ayuntamiento en este caso representado por el alcalde en declaraciones muy recientes argumentaba que tenemos un ayuntamiento con escasos recursos económicos y bueno vuelvo a plantear otra pregunta ¿cómo piensan ustedes costear el salario cuota de seguridad social etcétera etcétera de esta tercera liberación que no tiene una argumentación política que no tiene una justificación política y que lo que va a suponer es un sacrificio o un detrimento de unas partidas presupuestarias para poder cargar otras partidas presupuestarias por tanto me gustaría que nos aclararan eso y quizás pues así también valoran nosotros nuestra postura con respecto a esta propuesta gracias muy bien muchas gracias tiene la palabra el portador del grupo popular más de 77.000 euros eso es lo que le va a costar la broma a los vecinos y vecinas de Nerva eso es lo que le va a costar las tres liberaciones del partido socialista recuerdo unas palabras hace muy poco tiempo antes de que se les celebrase las elecciones en campaña de su portavoz señor alcalde que decía exactamente ¿cómo pueden ustedes confiar en alguien que lo único que busca es ponerse un sueldo? eso lo decía el que era el portavoz del partido socialista pues ahora yo le pregunto a usted señor alcalde ¿cómo pueden los nervenses confiar en un grupo político que lo único que hace que la primera decisión que toma es liberar a tres personas a tres concejales de su partido ¿cómo pueden los nervenses confiar en usted? es muy triste es muy triste que ustedes a los que se les ha llenado la boca en esta legislatura hablando por poner un ejemplo del Partido Popular en Río Tinto ustedes ahora la primera decisión que tomen sea esta que van a liberar a tres personas la verdad es que esto deja muchísimo que desear esto deja mucho que desear ustedes que hasta se atreven a mentir en campaña electoral diciéndole a los nervenses que este que habla quería ponerse un sueldo cuando ya había dicho por activo y por pasiva que nunca iba a comer de la política y que la primera decisión que tomen ustedes sea liberar a tres personas es muy triste señor alcalde pero es que encima usted pretende justificarlo porque ahí no queda todo es más grave todavía si lo primero es grave lo segundo es más grave todavía que usted haga declaraciones intentando justificar lo que ha hecho primero dice que dos son trabajadores del ayuntamiento y que van a ganar exactamente lo mismo pero es que eso tiene una segunda parte señor alcalde eso tiene una segunda parte que es la que usted no le cuenta a los vecinos de Nerva porque si hay dos trabajadores del ayuntamiento que van a dejar de ser trabajadores del ayuntamiento evidentemente pues ¿qué hacemos? contratamos a más personas y les pagamos otro sueldo es decir que el coste sigue siendo el mismo o dejamos de prestar servicios públicos porque esa es la otra lectura que puede tener esto esa es la otra lectura un coste importante para los servicios públicos que se le prestan a los vecinos y vecinas de Nerva usted que tantas veces se les llena la boca hablando de que no iba a tocar los servicios que se prestaban a los vecinos de Nerva pues aquí solo se pueden hacer dos cosas señor alcalde solo se pueden hacer dos cosas o contratamos a más gente con lo cual estamos diciéndole a los vecinos que el coste va a ser más de 77.000 euros evidentemente o dejamos de prestar servicios públicos a los nervenses no hay otra lectura y la tercera liberación señor alcalde la tercera liberación es de traca la tercera liberación usted intenta justificarla diciendo que el sueldo que va a cobrar esa persona no es comparable debería ser mayor en razón a su nivel de estudios es decir que usted le está diciendo a todos los nervenses que tienen un trabajo inferior al que deberían de tener por su nivel de estudio le está diciendo que se vengan al ayuntamiento que usted los va a contratar a todos porque si un miembro del partido socialista tiene derecho evidentemente el resto de vecinos y vecinas de Nerva tendrán el mismo derecho o es que aquí los derechos solo son para los que tienen el carnet del PSOE o para otras personas que sin ser del PSOE han decidido ir en una lista electoral con ustedes esos son solamente los que tienen derecho señor alcalde por lo tanto hoy ustedes una vez más la decisión malísima malísima porque esto le va a cargar más de 77.000 euros a los vecinos y vecinas de Nerva más de 77.000 euros de coste a esos mismos vecinos que usted el pasado año les subió los impuestos les subió los impuestos porque dice que el ayuntamiento está en una situación muy mala económicamente y les suben los impuestos y ahora usted a esos mismos vecinos les va a decir que la fiesta del PSOE en Nerva les va a costar más de 77.000 euros todos los meses gracias muy bien tiene la palabra la portavoz del grupo socialista los 77.000 euros en computador manual no mensual bueno respecto a este punto voy a ir dando respuesta a los dos portavoces a la vez vale porque hay algunas argumentaciones que van dirigidas a ambos en primer lugar el hecho de la liberación ha sido una decisión responsable sin ningún tipo de no saber la situación actual del ayuntamiento y una vez aclarado esto quiero seguir argumentando varios puntos como ustedes dicen a nivel legal se habla de tres liberaciones pero creo que a nadie se nos escapa que dos trabajadoras ya son municipales pese a que a nivel legal como usted dice tienen que ejercer otras funciones que aquí ya hemos leído y que no dejan atrás las áreas a las que van a atender de hecho una de las concejalas ya estaba en la legislatura anterior y en ningún momento ninguno de sus partidos en estos cuatro años anteriores ha debatido sobre las áreas que ha llevado mi compañera porque no se han desatendido en ningún momento de igual manera estoy convencida estamos convencidos de que la área que va a llegar a llevar la segunda concejala no va a quedar desatendida por lo cual eso es alarmar a la población y hacer una propaganda sensacionalista de la decisión tomada por este equipo de gobierno que en ningún caso es así la cifra evidentemente son 77.000 pero vuelvo a insistir en que dos nóminas ya son del ayuntamiento con lo cual cambia el nombre pero no la cantidad y la única aportación superior es como dice usted la del tercer concejal y no se está menospreciando su labor y esto no es una casa abierta al libre albedrío venga aquí contratos usted siempre acusa al partido socialista de enchufar pero yo le invito a dar nombres y apellidos porque usted lanza la acusación al aire y nunca jamás nos dice un nombre un nombre ¿por qué señor Lozano? porque eso no es cierto nosotros nos acogemos a planes de empleo nosotros sacamos en una bolsa a la que ustedes dejaron de asistir y ya no tiene validez porque ustedes no vienen y todo ya es alarmista respecto a la población no es que hacemos no es que venimos y ustedes incitan al odio y al rencor hacia el partido socialista acusándonos de cosas que no son reales y señor Lozano ha hecho una mala comparación el PP de Río Tinto si ponemos las cifras encima de la mesa comparándolo con lo que usted nos está haciendo creo que estamos actuando de una manera muy coherente y muy legal y a los vecinos y vecinas no les estamos dejando sin respuesta como usted dice y si han confiado mire los resultados de las elecciones claro que han confiado y sabían que en la lista habían dos personas trabajadoras municipales una tercera liberación que no sabíamos que iba a suceder porque ha sido una decisión posterior y se les olvida a todos algo hay otro concejal que no va a tener sueldo del ayuntamiento y también se les olvida comunicar algo a la población que somos tres trabajadores que tampoco recibimos del ayuntamiento porque tenemos nuestros propios trabajos pero claro eso ya no conviene decirlo eso ya no vende el sensacionalismo y el odio y el rencor al PSOE y ahora los panfletos por debajo de las puertas de los vecinos poniéndonos como los más malos del mundo entero no señores portavoces se están equivocando es un ejercicio de gran responsabilidad las áreas no se van a quedar sin ningún servicio y las plazas no pueden salir porque como usted dice en ese ejercicio de responsabilidad estaríamos locos si hiciéramos eso y no le vamos a engañar pero porque no se van a ver descubiertas el servicio en ningún momento y no hemos mentido en campaña electoral señor Lozano si usted no iba a comer de la política que hacese yendo el tercer suplente en diputación entonces es que usted no tiene pretensiones de nada entonces señor Lozano por favor sea un poco humilde mírese el ombligo y entonces luego critica pero sea un poco también serio sea serio en su ejercicio político y usted también sea responsable de las palabras que dice porque creo que aquí no estamos jugando a las canicas estamos gobernando un municipio y ustedes en la oposición también creo que deben de ser responsables de las decisiones que tomen y creo que aunque no hayan ganado es el momento también de tomar decisiones serias y que este ayuntamiento avance poco a poco no creo que haya dejado nada por decir pero simplemente les invito a que no creen mal ambiente a que no sean sensacionalistas y a que asuman su papel de oposición de manera responsable gracias muy bien pues debatido el punto pasamos a votación votos a votos votos señor alcalde este punto merece que haya un segundo turno de intervención le he dicho al principio este punto merece que haya un segundo turno de intervención y usted lo sabe perfectamente por lo tanto le ruego que actúe como se ha actuado siempre en este ayuntamiento que los partidos políticos para los partidos políticos tenemos derecho a un segundo turno lo tenemos vamos a pasar a votar la propuesta votos a favor abstenciones votos en contra se aprueba con los votos a favor del grupo socialista y en contra de adelante Nerva y partido popular pasamos al punto número 8 propuesta de alcaldía sobre nombramiento miembro del consejo de administración de Garza Minera tiene la palabra el señor secretario el consejo de administración de Garza Minera de conformidad con lo establecido en sus estatutos está conformado por cinco miembros presidente José Antonio Ayala Oporto vicepresidente primero establecido en los estatutos Antonio González Méndez vicepresidente segundo José Antonio Santos Iglesias vocal primero a designar por el grupo municipal del partido popular ¿lo ha designado? vocal segundo a designar por el grupo municipal de adelante Nerva ¿lo ha designado? sí ¿quién es? ¿acepta usted el cargo? sí alguna intervención en este punto pero sobre este punto sobre este punto si no le retiro la palabra ¿vale? sobre este punto bueno como como ha pasado con los puntos anteriores evidentemente vamos a votar en contra con el mismo argumento si se nos hubiera llamado ya tendrían el nombre y ya para contestarle a la señora portavoz del PSOE no es lógico no es lógico y no es coherente como usted dice que esto sea así señor le vuelvo a repetir esperamos a ver le vuelvo a repetir señor alcalde que estoy en mi turno de palabra que estoy en mi turno de palabra yo no puedo hablar señor alcalde en mi turno de palabra no puedo hablar porque nos niega el segundo turno de intervención tampoco puedo hablar en mi turno de palabra pregunto no puedo hablar tampoco porque si usted ya no quiere que yo hable yo no hable ningún turno me ha interrumpido usted ya dos veces los portavoz de la oposición tenemos derecho a hablar tenemos derecho a hablar señor alcalde si tiene usted derecho a hablar tenemos derecho a hablar por lo tanto quiere hablar piñase usted a lo que le estoy diciendo pero le vuelvo a repetir pero si usted nos da el segundo turno de palabra que es un derecho democrático de cualquier portavoz en cualquier plenario y se lo digan a los vecinos de Nerva es un derecho democrático porque tenemos todos los portavozes el segundo turno de palabra y usted hoy nos lo ha negado y ahora tampoco nos deja hablar en nuestro turno evidentemente yo no sé a donde usted quiere llevar esto pero le vuelvo a repetir usted está empezando muy mal señor alcalde y aquí está el señor secretario por delante esto es la primera vez que pasa en este ayuntamiento que se niegue el segundo turno de palabra como usted lo está negando hoy y que tampoco nos deja hablar en el primer turno si usted quiere yo me voy nos vamos todos y se quede usted y sus concejales aquí eso es lo que quiere haga usted lo que quiera pero yo le estoy diciendo que el segundo turno el segundo turno como usted dice es si la presidencia entiende que se puede dar o que lo merece la cuestión si no lo entiende pues es competencia pero para los órganos colegiados solo voy a entender de que no para votar los órganos colegiados pero para votar tres liberaciones del partido socialista que usted no conceda el segundo turno de palabra señor alcalde eso es muy grave eso es muy grave adelante no iba a intervenir con respecto a este punto no no porque no ha tomado la palabra al principio si es el punto 8 eso ha nombrado va a contestar pero a lo que es yo le digo como a ver yo quiero hablar si usted me deja hablar yo hablo si no me deja hablar pues ya está claro que lo voy a dejar hablar pero hable usted le vuelvo a repetir que yo quería contestar a la señora portavoz porque antes ha hablado de mí y por lo tanto yo le quiero contestar el segundo turno tenemos derecho y tenemos derecho además a una réplica evidentemente si usted me lo niega todo pasamos pasamos a votar la propuesta hable solo votos a favor atenciones votos en contra se aprueba por los votos del grupo socialista en contra popular y no en contra atención vale adelante bien le voy a dejar que le contesto si quiere ahora pero lo que no puede ser es que usted ya le ha dicho convierta esto usted que se acaba de dar cuenta desde que ha metido la pata bien metida se acaba usted de dar cuenta evidentemente es que se acaba usted de dar cuenta ahora me va a dejar que le conteste cuando se acaba el pleno no no si no es el segundo turno si no es el segundo turno si era no no si era la contestación al punto número 8 sobre eso y que no volviera al punto número 7 vale como el pleno es extraordinario se levanta la sesión buenos días quisiera hacer un breve resumen sobre el pleno el primer pleno en este caso para mí en esta legislatura que prácticamente ha comenzado hoy y ese resumen empieza de manera muy clara y muy breve hemos estado sometidos a una tensión provocada por un exceso de gobierno por parte del alcalde en este caso y sobre todo por una demostración clara de una falta de democracia en el pleno que hemos realizado hoy porque de hecho había momentos en los cuales pues no hemos podido usar nuestro segundo turno de palabra y de manera imperativa se ha negado y claro no creemos oportuno que un un lugar como es el pleno donde debemos de debatir y debemos de llegar a posturas y a consenso por el bien de todos los ciudadanos de nuestro pueblo pues que se emplee un tono imperativo un tono prepotente y un tono pues en ese plan de aquí se habla cuando quiere cuando yo quiero y no hablas cuando yo no quiero entonces pues eso en primer lugar y después dejar claro dos temas importantes que nosotros hemos planteado aquí además con uno de ellos con propuestas quisiera empezar por el tema de las liberaciones porque consideramos que hay que diferenciar varias cosas dos liberaciones que corresponden a dos trabajadoras del ayuntamiento estas dos trabajadoras a partir de hoy dejan de ser trabajadoras dejan de ser empleadas del ayuntamiento porque han optado por ser concejalas por tanto no pueden no pueden desarrollar un trabajo laboral no lo no pueden seguir desarrollando ese trabajo por mucho que intenten por mucho que quieran cubrir las necesidades legalmente no pueden hacerlo por lo tanto hemos preguntado qué va a suceder con esos puestos de trabajo con esos dos puestos de trabajo que se han quedado vacantes porque significa que van a disminuir los servicios públicos que van a prestarse a todos los nervenses y a las nervenses pero no hemos recibido respuesta por lo tanto seguimos insistiendo en que esas dos concejalas tienen que cumplir con su función de concejala y dedicarle el tiempo la dedicación completa y exclusiva a esas funciones y dejar su cargo y que haya una convocatoria de oferta de empleo para esos dos puestos que se quedan vacantes en cuanto a la tercera liberación pues consideramos que es totalmente inoportuna que perjudica enormemente a las arcas junto con que son tres liberaciones que van a dar unos sueldos altos y que además junto con el coste de los impuestos como seguridad social la cuota de la seguridad social pues significa un alto coste para el ayuntamiento y con respecto como he dicho anteriormente a la tercera liberación pues la consideramos inoportuna la consideramos que es digamos que una compra por parte del PSOE de voluntades de personas y que no tiene una justificación política no tiene una argumentación política por lo tanto está totalmente fuera de contexto además es que no se trata de que haya más o menos concejales liberados aquí yo creo que el equipo de gobierno solo ha liberado a tres porque solo legalmente puede liberar a tres por el número de habitantes que tenemos en nuestra localidad es decir que no se puede hablar de que no hay más concejales liberados porque no queremos no es porque no pueden hacerlo legalmente por lo tanto todo esto pues demuestra que la forma de gestionar los presupuestos y la forma de repercutir sobre las personas pues va a ser bastante perjudicial y en cuanto al tema de las asignaciones pues que hemos planteado una propuesta para que para que se premie a los grupos municipales porque deben desarrollar una función corporativa de manera correcta y hemos planteado que se premie más a los grupos municipales que al número de concejales pero cosa que ya se hizo en el 2007 porque lo más importante ahora mismo aquí es que esta función se se puede realizar con total facilidad y con total fluidez por lo tanto la propuesta nuestra era mejor para todos los grupos municipales y además mejor igualmente para las arcas municipales porque disminuía el importe que hay que pagar a cada uno de nosotros de nuevo demuestra que el planteamiento en cuanto a la gestión económica de este equipo de gobierno pues sigue siendo notoriamente negativa nefasta y que solo lo que hace es perjudicar a los grupos municipales con menor número de concejales y se beneficia a sí mismo es un tema que debemos de tener muy en cuenta y que mucho me temo yo que que vayamos a tener esta continuidad en los próximos plenos gracias buenos días vecinos y vecinas de Nerva soy José Antonio Lozano portavoz del Partido Popular acaba de finalizar el pleno en el cual el Partido Socialista acaba de liberar a tres concejales del PSOE en este plenario más de 77.000 euros de gasto para las arcas municipales que va a suponer esta decisión el alcalde en un intento en un intento la verdad que lamentable para intentar justificar esta operación ha llegado incluso a negarle la palabra a este portavoz más de 77.000 euros que va a suponer todos los años a las arcas municipales dos de ellos son trabajadores municipales una de las excusas que plantea el Partido Socialista pero si dejan de hacer su labor como trabajador municipal tendrán que contratar a otras personas para esos puestos por lo tanto el gasto va a ser el mismo esas personas son concejales del ayuntamiento y por lo tanto no pueden ejercer como trabajador municipal y si no ejercen como trabajador municipal va a haber un perjuicio evidente para los servicios públicos que presta este ayuntamiento por lo tanto no hay ningún tipo de justificación el otro la tercera persona a la que han liberado 25.000 euros de sueldo pues evidentemente no era trabajador municipal una persona que han liberado que iba en las listas del PSOE y que el alcalde ha intentado justificar diciendo que su nivel de estudios es superior a lo que va a cobrar como concejal pues con esa excusa todo aquel trabajador de este pueblo que esté realizando un trabajo inferior al que debería realizar por su nivel de estudio pues tiene derecho a venir a este ayuntamiento para que le busquen un puesto de trabajo parecido al que debería tener por su nivel de estudio esas son las justificaciones que ha intentado dar el señor alcalde lamentables lamentable es que le niegue el turno de palabra al portavoz al portavoz del grupo principal de la oposición he intentado un segundo turno de palabra como se hace en todos los ayuntamientos de España en los puntos delicados en los puntos de interés siempre hay un segundo turno de palabra siempre pues hoy el señor Ayala me lo ha negado me lo ha negado evidentemente porque sabía que le iba a contestar a la concejala del PSOE la misma que ha llegado a decir algo completamente inaudito que hay cuatro concejales del PSOE que no están liberados es decir que todavía tenemos que darles la gracia porque no han liberado a los siete algo completamente descabellado ese es uno de los argumentos que ha utilizado la concejala del PSOE para intentar justificar la liberación de sus tres compañeros es lamentable que el señor Ayala no me haya dejado hablar pero ni acogiéndome al segundo turno de palabra ni acogiéndome al derecho de réplica que es otro derecho que tenemos los concejales en el plenario cuando un concejal de otro grupo político se dirige a esa persona pues por ninguno de los dos conceptos me ha dejado hablar y ya al final cuando el pleno se ha acabado y pueden ustedes ver las imágenes y lo vamos a difundir también a través de las redes sociales para que todos los nervenses lo vean lo que han hecho cuando el pleno se ha acabado y dándose cuenta perfectamente de que se ha equivocado dándose cuenta de que lo que había hecho no era lo correcto de que no se le puede negar la palabra a los portavoces de la oposición al final con el pleno acabado me dice que en ese momento sí podía hablar algo completamente fuera de lugar y lógico y que en ningún momento se puede justificar espero espero que esas no sean las formas del equipo de gobierno las mismas formas que han utilizado para ni siquiera convocarnos para tratar los asuntos que se iban a tratar en el pleno gracias bueno buenos días y como portavoz del partido socialista vamos a hacer una primera valoración del primer pleno extraordinario que comienza en esta nueva legislatura en este primer pleno orgánico lo fundamental ha sido que ya ha sido formado y ya se han repartido las áreas las tenencias de alcaldía las concejalías y ya podemos funcionar de una manera más rigurosa y más organizada tenemos un equipo de gobierno en el que las diferentes áreas más o menos se han mantenido respecto a la legislatura anterior con las concejalas y concejales que repetimos y se han creado otras áreas como son pues la de cooperación internacional y la de diversidad que la lleva el compañero Samuel ha sido un pleno bastante intenso para ser el primero pero sí quiero matizar dos puntos el primer punto es el tema de las liberaciones que ha sido el punto más controvertido por parte de la oposición y el partido socialista pues quiere realizar varias aclaraciones la oposición ha ido diciendo que son tres liberaciones y yo quiero matizar como representante del partido socialista que no son tres liberaciones tal cual sino que son en verdad una y dos personas se mantienen como trabajadoras del ayuntamiento ¿qué quiere decir esto? pues que Ilenia Ruciero y Sonia Granado ya eran trabajadores del ayuntamiento y sus sueldos no se han modificado pese a ser ahora concejales por lo tanto su trabajo sigue siendo el mismo y sus áreas no van a ser mermadas todo lo contrario se trata de optimizar los recursos se trata de que realicen un trabajo más productivo y como hemos leído en otro punto del pleno quedan claras cuáles son sus funciones por eso no van a salir las vacantes que quedan libres porque en sí están cubiertas por su forma de actuar diariamente eso por un lado y por otro lado quiero decir que hay una liberación que sí que es real que es la del concejal José Antonio Santos y esa liberación creo que está justificada y es una toma de decisión responsable y como equipo que gobernamos para que el ayuntamiento funcione coherentemente como he dicho ¿por qué? todos sabemos que el área de economía es un área muy peculiar requiere de mucha atención y mucha dedicación y evidente que cuando alguien está de manera exclusiva significa que tiene que cumplir su horario laboral y a su vez podríamos decir que incluso está 24 horas al servicio del ayuntamiento aunque ni mucho menos significa que esto sea 100% porque entendemos que las personas tienen sus derechos al ocio ¿qué significa esto? que para atender adecuadamente el área de finanzas tiene que dedicarle tiempo y creo que a nadie se le escapa que cuando alguien trabaja tantas horas quiere percibir dinero porque entre otras cosas hay una familia por detrás entonces creo que cualquier nervense entenderá que esto deba de ser así supone 25.000 euros anuales y lo que el alcalde ha estado diciendo no que cobre menos sino que cualquier persona con esa formación cobraría en una empresa privada o como funcionario algo más pero nosotros en un ejercicio de responsabilidad y de coherencia le hemos puesto un sueldo que es digno y que a su vez sea gratificante para una persona que le va a dedicar tanto tiempo por lo tanto queremos dejar claro que vuelvo a incidir y repetir que las áreas que llevan mis compañeras no se van a ver mermadas y que la liberación real es solamente la de un componente y debido a su exclusividad en el trabajo y a una área muy delicada que requiere de gran dedicación también quisiera incidir en otro tema y es el tema del segundo turno de palabra no nos negamos a que haya un segundo turno de palabra pero si es cierto que el señor Lozano siempre tiene un tono bastante altivo y bastante violento y hoy no lo íbamos a consentir pero ni mucho menos somos un partido dictatorial y que no nos negamos al diálogo en ese sentido quiero como he dicho invitar a la oposición a que sean coherentes en sus intervenciones y sobre todo respetuosos porque ser oposición también indica que debemos escucharlos y debemos de tener un diálogo que mejore la vida del pueblo finalmente pues quiero también agradecer a todos los nervenses que nos han votado en estas elecciones que es el primero pleno en el que nos hemos formado y aquí nos tienen a su disposición al señor alcalde y al resto de los concejales y concejalas espero que los siguientes plenos el ambiente sea más distendido y las decisiones tomadas siempre repercutan de forma positiva en el municipio muchas gracias